La soltó y sonó cabrón, la baby la probó y se enamoró Me llamaron para amar y esta vaina me jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe cómo brego Veinte años seguimos invictos, en esto yo soy Diego En la copa del 86 reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo, baby aquí no hay break Ellos lo saben, que cuando me pongo pa' esto aquí no caben Y sin montar precio en los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno Como yo ninguno La otra la dejé por piki Ven en una caravana y dice mira ya va niki La baby en Miami, toda le puse su iki OG como Mickey Tengo una cubana y a esa yo le digo kiki Ella me dice do you love me, pero cuando está horny Pide que ese booty con el mío se lo adorné Y una colombiana le saqué la visa Y se vino con una mina pa' mi socio visa El visa la soltó y sonó cabrón La baby lo probó y se enamoró Me llamaron para bar y esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo En mi sala soltó y sonó cabrón La baby lo probó y se enamoró Me llamaron para bar y esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Bienvenido dolor, quito formar parte El amor se fue hace rato, no quiso esperarte Realmente vos y yo somos algo aparte Eso me pasa por mi corazón fiarte Daría todo por volver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado por más que te cante Antes y durante, vuelvo a llamarte Él no contesta el poni, yo no puedo librarte De ti, baby no escapa de mi mente Alucino con verte Poder volver a tenerte presente